¡Aquario! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de diciembre 2020. Antes que nada, una disculpa, se me desconfiguró la computadora, este Windows 10. ¡Ay, mis ángeles! Cada que se actualiza me hace pasar unos estragos. ¡Qué madre mía! Pero aquí estoy ya lista. Pues bueno, mis ángeles, como les decía en el video del intro de esta lista de reproducción, este mes de diciembre a ustedes se les van a cumplir muchos sueños y por eso es muy importante que nuestra cabecita esté alineada con buenos deseos. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas que deseamos se nos pueden hacer realidad. Así que vamos a tratar de que todos nuestros pensamientos durante el mes de diciembre sean pensamientos positivos, pensamientos de mejoras, pensamientos de desearle lo mejor a los demás. Si bien tuviste un año, pues, agridulce, se puede decir, diciembre es un mes que te va a traer esa resignación que tú necesitas para las cosas que no lograste. Y puedes tener la seguridad de que el 2021, para la gente que trabaje, va a ser muy buen año. Y tú eres uno de esas personas que está decidido a trabajar muy duro en el 2021 para reponer este 2020 que al parecer fue perdido para muchos de nosotros. Por otro lado, la invitación de la abuela es que cancele de tu agenda a toda esa gente negativa que no solamente no te está haciendo ningún bien, sino que de repente te hace dudar de si vas a poder o no salir adelante. Tú eres acuario, eres sumamente inteligente. A pesar de que muchos de repente digan que eres un poquito extraño, pues tú y yo sabemos que si algo haces bien es pensar, eres muy práctico y puedes tener la seguridad de que a ti el 2021 te va a hacer los mandados. Así que nada de escuchar a esa gente que te diga que tal vez no lo logres o que sí puedes tener problemas, nada, nada, nada. Este año 2021, como ya lo dije en el video del intro, si queremos milagros, nos los vamos a tener que generar solitos, como creyendo en nosotros, no en ángeles, divinidades, no tener que irnos a arrodillar a ninguna iglesia, porque este año va a depender de nosotros. Si nosotros queremos que nos vaya bien, vamos a trabajar duro, nos vamos a enfocar a nuestros resultados y les firmo que van a tener un año excelente. Ustedes son maravillosos para pensar, para dar consejos, para organizar. Así es de que ustedes, mis angelitos, el límite se los van a poner solitos. ¿Cuál es el límite para Acuario este 2021? Las estrellas, mis ángeles. Así que a trabajar y a escuchar menos a los pesimistas. Por otro lado, este mes de diciembre, Acuario va a tener la oportunidad de enseñarle a otros algunas cosas. Creo yo que cuando tenemos el conocimiento y alguien lo sabe, hay que nutrir a esa persona de lo que nosotros sabemos. Y esto se le va a dar muy bien a Acuario, sobre todo la primera quincena de diciembre, que si bien es cierto que se van a sentir un poquito nerviosos y van a andar un poquito presionados, también es cierto que le van a hacer de mucha utilidad a la gente que está alrededor de ustedes. En el asunto del amor para los casados y los solteros, digamos que va a ser un mes en el que van a estar bastante tranquilos. Sin embargo, los casados sí es muy probable que tengan algunas discusiones. No van a ser discusiones demasiado fuertes si ustedes quieren. Si ustedes se empeñan en seguir discutiendo, en seguir con los problemas, ahí sí, mis angelitos, creo que van a tener un mes con muchísimos nubarrones. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a poner eléctrico el ambiente. ¿Qué podemos hacer a este respecto? Alejarnos de la gente tóxica, de los vampiros que tenemos cerca de nosotros, que ya sabemos que son gentes que disfrutan viéndonos tristes o preocupados. Con esa gente hay que poner distancia, mis angelitos. Una persona que antes de que nosotros terminemos de decir que vamos a hacer alguna cosa, ya nos esté diciendo que lo intentemos porque todo nos va a salir mal, esa gente de lejos, mis angelitos. Lo que necesita Acuario este mes de diciembre es tranquilidad, es armonía. Y es justamente por lo que tú tienes que luchar este mes. ¿Qué hay muchos Acuarios que van a comenzar solteros el 2021? Pues sí, sí es cierto. Pero también es cierto que la última palabra es de nosotros y que va a ser Acuario. El que decida si quiere o no seguir con su pareja, revalorando la situación antes de tomar una decisión alocada, de esas que se toman al calor del momento, cuando estamos enojados, cuando estamos gritando. El consejo de la abuela, hay que revisar bien nuestra relación antes de tomar una decisión de este tipo. Porque no debemos olvidar que venimos saliendo de un año muy difícil. Y pues generalmente en las parejas los problemas económicos muchas veces hacen que la pareja esté discutiendo todo el tiempo y nos llevan a tomar decisiones apresuradas. El 2021 va a ser un año más tranquilo. No digo que vaya a mejorar muchísimo, pero como ya estamos adaptados, lo más probable es que empecemos a avanzar los que estén decididos a seguir peleando, a seguir en la lucha y sobre todo a seguir trabajando. ¿Cómo? Enfocados a sus resultados, haciéndose metas cortas. Cumplimos una meta, brincamos a la otra, siempre con los pies muy bien pegados a la tierra. Y eso, Acuario, lo va a hacer muy bien. Así es de que es muy probable que ya entrados al 2021, una vez que nos empiece a ir mejor. Nos arrepintamos de haber tomado una mala decisión de pareja, dejando a nuestra pareja o pidiéndole un tiempo, separándonos. Porque acuérdense que el próximo año es de adaptación, mis angelitos, y se los estoy diciendo a todos los signos, para que mediten muy bien si se quieren separar. El próximo año, mis angelitos, si ustedes dejan a su pareja este año, el que sigue, su pareja les va a decir si ustedes quieren regresar. Fíjate que al principio quería regresar, pero ahorita ya lo pensé. Me encuentro mejor sin ti y así quiero seguir. Si no queremos que suceda esto, mis angelitos, vamos a pelear por nuestra relación, por supuesto. Si también nuestra pareja está de acuerdo con nosotros, porque no debemos olvidar que el amor es de dos. Si las dos personas no están en el mismo canal, de nada sirve que una luche por ese amor, porque la que se quede a luchar es la que va a sufrir más. Así es de que yo creo que la comunicación va a ser muy importante para tomar decisiones de pareja, sentarse a platicar, ver si la relación tiene solución y si tiene solución arreglarla y si no tiene solución ya esa relación, pues hay que dejarla, pero siempre de una manera cordial, evitando pelear. Yo sé que hay muchos que me critican de repente, que me dicen, es que abuela, tú dices que hay que tirar la toalla. No, no digo que hay que tirar la toalla cuando se ama. Lo que digo yo es que si la otra persona ya no nos ama, si la otra persona ya no quiere estar con nosotros, no importa cuánto hagamos nosotros, no importa cuánto supliquemos, cuánto pongamos en la relación, la persona igual se va a ir, ¿por qué? Porque ya está en otra cosa. A esto es a lo que yo me refiero, no necesariamente quiero decir que la persona, pues no nos merezca o que nosotros no tengamos derecho a luchar por lo que amamos. Sí, sí tenemos el derecho y lo podemos hacer, pero para conseguir qué, esa es la palabra. Porque si la otra persona ya está viendo a alguien más o si esa persona que nosotros amamos mucho ya no nos ama a nosotros y comenzó ya a salir con otra persona, mis ángeles, lo que sigue es el sufrimiento para la persona que sí ama. Entonces yo creo que hay que aprender nosotros a querernos, hay que aprender a respetarnos y que si alguien nos dice ya no te quiero, pues nosotros simplemente, mis ángelitos, a lo que sigue en nuestras vidas, ya sé que es doloroso. No, no me digan esas cosas de, es que tú que sabes del amor, abuela. Mis ángeles, me he casado un montón de veces, me he divorciado otro montón y en la actualidad, pues estoy separada de mi actual marido, así es de que yo creo que sí sé de esas cosas y creo yo que el amor tiene fecha de caducidad y que nosotros tenemos que ser capaces de reconocer cuando una relación ya no está funcionando. Y con esto no quiere decir que terminemos mal con las parejas, yo en la actualidad, mis ángeles, me llevo muy bien con todos mis ex maridos y creo yo que eso es lo mejor, sobre todo cuando tenemos hijos. Así es de que, mis ángelitos, este mes de diciembre que sea de reflexión. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿A dónde van en esas relaciones? ¿Realmente dejaron de amar a esa persona? ¿Realmente quieren separarse? ¿O será que hemos tenido demasiados problemas económicos y estamos llevando a cabo ese viejo dicho que dice que cuando el problema de dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana? Hay que meditar muy bien, mis ángeles. Y si nuestros problemas de pareja son relacionados con dinero, no olvidemos, mis angelitos, que el dinero hoy lo tenemos, mañana no. En cambio, para encontrar una pareja con la que nos entendamos, una pareja que nos comprenda, que nos ame, una pareja con la que nosotros nos volvamos a sentir tan identificados como para vivir o casarnos con esa persona, déjenme decirles que eso sí que es bien difícil, mis ángeles. Así que hay que poner las cosas muy bien en la balanza y pensar qué es lo que queremos hacer antes de tomar una decisión de separarnos de nuestra pareja si no estamos seguros de dar ese paso. Dicho lo anterior, los solteros. Los solteros no van a estar ahora sí que pensando solamente en el amor. Los solteros de Acuario están más preocupados en este momento por su situación financiera y familiar que por todo lo que tenga que ver con amores. Esto no les quita que tengan sus admiradores o sus admiradoras y tampoco que puedan tener algunas citas románticas a lo largo de este mes. Pero no está muy enfocado Acuario en este momento a comprometerse o a tener una relación muy seria con una persona. Así que mis Acuarios solteros hay que llevarnos diciembre con calma no dejarse presionar porque esa persona que es su mejor amiga o su mejor amigo tiene sentimientos por ustedes y ustedes como no quieren que sufra esa persona terminan por aceptarla porque lo que van a hacer más adelante es lastimar a esa persona cuando le digan sabes qué te acepté porque somos amigos porque no te quería ver triste o sufrir pero en realidad yo no te amo o no quiero estar contigo en enero de 2021 pueden aparecer personas muy interesantes mis angelitos y si están ustedes con la persona equivocada esto los puede hacer pasar muy malos momentos porque Acuario no es malo y a la gente de Acuario le cuesta mucho trabajo lastimar a los demás porque son muy humanos a pesar de que la gente luego me dice que es que los Acuarios son bien raros si son muy raros pero porque no piensan igual que el resto son más prácticos como siempre lo digo en este canal piensan en 3D y eso los hace diferentes pero en cuestión de sentimientos no son tan fríos tampoco son personas a las que les guste ir por el mundo lastimando a otras personas y pues yo creo que una buena manera de evitar esto sobre todo en el amor es no permitir que personas que no nos gustan o personas con las que no tenemos una afinidad total entren a formar parte de nuestra vida como parejas o como relaciones sentimentales mucho ojo con esto Acuario para que te evites dolores de cabeza y bueno en cuestión de salud va a ser un muy buen mes para los Acuarios sin embargo esas brillantes cabecitas van a estar llenas de pajaritos así es de que van a andar un poquito distraídos y aquí es donde entra la cuestión de la salud vamos a cuidarnos de pequeños accidentes para poder bailar gritar y cantar el fin de año mis angelitos cuidado cuando me suban y me bajen escaleras que no sea corriendo cuidado cuando manejen que no anden bajo los efectos del alcohol ni de ninguna otra cosita cuidado cuando ayudemos a mamá o a papá o a la esposa o al marido a levantar algo o a mover algo del lugar de que no nos vayamos a dislocar algún huesito o que de repente levantar demasiado peso nos vaya a lastimar hay que tener mucho cuidado si estamos en la cocina mientras manejamos los cuchillos de no cortarnos de no quemarnos con la estufa eso es un mes donde hay que poner mucha atención con esos pequeños accidentes que si bien no nos mandan al hospital si nos causan muchísimas molestias así que muy atentos por otro lado el asunto de la comida hay que cuidar lo que nos comemos acuario porque es muy probable que este mes lo termines con varios kilos de más guárdate todo el mes hasta el día 23 24 que es cuando vamos a comer muchísimo y ahí si yo no te digo nada es una semana de puro comer adelante mis ángeles porque entramos que con la cena de navidad que con el recalentado que le seguimos toda la semana con la que nos trajeron los amigos y terminamos el año nuevo con otra super cena con vinito con sidra con champal no sé con lo que tenga cada quien en su casa y esto pues lógicamente nos va a aumentar el número de kilos así es de que hay que cuidar esa dieta para que después no estés en enero arrepentido porque ya no te cerraron los pantalones pues bueno mis angelitos por otro lado tenemos la familia ay la familia y acuario aquí les voy a meter primero el tema económico diciembre es un mes en el que no le va a faltar el dinero acuario afortunadamente pero no vamos a dejar de ver que aunque no falte el dinero vamos a estar un poquito ajustaditos como les vengo diciendo a todos los signos al final del video les voy a dejar las navidades de la abuela para que sepan cómo funciona la operación galletas aquí se los resumo un kilo de galletas bolsitas monísimas de celofán con un hermoso moñito y una tarjetita de gracias por acompañarme todo este año pues qué quieren Santa Claus está pobre hasta adelgazó varios kilos mis ángeles así es de que no podemos esperar los grandes regalos para los adultos no digo que no los niños esperan todo el año la navidad los regalos son para los niños la navidad para los grandes es festejar la vida festejar que seguimos unidos poder cenar en compañía de nuestra familia ese es el mejor regalo que podemos tener los niños esperan sus juguetes a esos hay que darles sus juguetitos en cuanto a los adultos una lista mis ángeles quién estuvo conmigo todo el año quién me llamó por teléfono quién se ocupó de mí todo el año o sea hay que hacer un recuento mis angelitos de lo bueno y de lo malo que tuvimos en el año con la familia esas personas que estuvieron para nosotros se merecen un regalito indudablemente pero el resto de la familia que únicamente va a la cena de navidad a recibir sus regalos a ver qué le van a regalar esa familia que nada más va a cenar y ni siquiera nos lleva un pan o unas tostadas o un refresco nada van a cenar y todavía se llevan para el recalentado del siguiente día casita mis ángeles unas galletitas si tienen un poquito de más dinero una tacita para que se tomen el café en la tacita y se tomen las galletitas que les van a regalar y tan tan no se me desmañanen pensando de dónde voy a sacar dinero para toda la familia porque no toda la familia se merece un regalo el regalo que damos en navidad es un premio por cómo se portaron en todo el año con nosotros esa familia que nosotros tenemos que es tóxica que más que ayudarnos nos atrasa pero que le tenemos que dar un regalo porque son de la familia no funciona así mis angelitos regalos para la gente que nos ama regalos para esa gente que nos ha acompañado todo el año y al resto operación galletas mis angelitos y van a ver que van a quedar muy bien de todos modos y no se van a acabar el dinerito porque ese dinerito lo vamos a ocupar bastante en enero 2021 y bueno mis ángeles con la familia hay que llevarnos las cosas con mucha paciencia con mucha tolerancia ¿por qué? porque como les comenté ustedes pueden crear ambientes demasiado eléctricos este mes y es lo último que queremos no toques temas espinosos con la familia si tú ya sabes que hay un tema que molesta a tu hermano a tu papá a tu mamá a tu pareja guárdatelo tienes 365 días después de enero para platicar de lo que tú quieras pero que diciembre sea un mes en el que estés tranquilo un mes en el que hagas las paces con los familiares ¿para qué? para que te garantices tener un muy buen enero no olvidemos que como comenzamos el año así lo terminamos mis angelitos así es de que hay que comenzarlo el año con mucha alegría hay que tratar de que nuestro año sea con mucha armonía y sobre todo mis angelitos con mucha felicidad para que cerremos nuestro 2021 de la misma manera y tengamos un 2022 también bastante alegre ¿de acuerdo? por último mis ángeles en el tema del trabajo aquí también ustedes pues es posible que se vean ayudando algunos compañeros como siempre les digo ayudar a un compañero de trabajo es muy bueno es ser solidarios es tratar nosotros de llevarnos bien con esos compañeritos y que sepan que cuentan con nosotros para que el día que nosotros lo necesitemos también podamos contar con ellos pero ay bueno ya me conocen yo siempre tengo mis peros mis ángeles esto no quiere decir tampoco que en un arrebato de solidaridad terminemos haciéndoles el trabajo y descuidando el de nosotros mucho cuidado con eso hay que orientar a los compañeros pero no hacerles el trabajo yo a ustedes les voy a agradecer mucho si se dedican a su trabajo si se ocupan de sus cosas si se alejan de los chismositos y de los platiconcitos para que no me les quiten el tiempo y les garantizo un muy buen mes de trabajo este mes de diciembre por otro lado mis angelitos los comentarios que tú sepas que pueden llegar a herir a otros de tus compañeros no hay que hacerlos acuario generalmente trata de ayudar pero son muy sinceros lamentablemente y digo lamentablemente porque en ocasiones se me vuelven también muy metepata no les gusta la hipocresía y en ocasiones cuando les preguntan algo pues ustedes dicen lo que les está preguntando porque porque lo claro es lo decente y así debe de ser lamentablemente la gente no lo entiende de la misma manera acuario vamos a mordernos la lengüita con cualquier cosa que vayamos a decir porque como ya lo dije en el video del intro diciembre es un mes en el que tenemos que darle mucho peso a las palabras no solamente porque la mayoría de la gente estamos más sensibles sino porque así como para unos diciembre es un mes muy alegre para otros es muy triste y este mes de diciembre muchas de las personas que tenemos online sobre todo aquí de mis angelitos les va a faltar alguien en su mesa va a haber una persona que perdieron una persona que se fue muchas de estas personas que tenemos online generalmente están pasando por un periodo de duelo ya sea porque se divorciaron porque perdieron a mamá a papá porque perdieron un hijo y este mes de diciembre por eso nos vuelve muy frágiles el recordar que el año pasado esas personas estuvieron con nosotros nos hace todavía más sensibles así que por favor acuario mucho cuidado con lo que decimos como siempre les digo en este canal no es lo que decimos es como lo decimos así que bien atento acuario a no lastimar con tus palabras ay acuario quita esa carita no es que tú lastimes al contrario pero este mes si se te puede hacer fácil decir una cosa por otra y que la gente se vaya a poner nerviosa y no eres solo tú acuérdate que lo dije en el video del intro de diciembre 2020 es el primer video de esta lista de reproducción así es de que no es por ti mi angelito es en general de acuerdo pero bueno mis ángeles aprovecha diciembre vas a tener mucha energía vas a estar muy dinámico vas a estar de muy buen humor después del 15 así que aprovechalo para cerrar tu año magníficamente pues bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con ustedes con diciembre 2020 ya saben regalenme un like si les gustó el video si no pues me regalan un dislike suscríbanse a mi canal si no están suscritos y por favor ayuden a la abuela hay que compartir el video pues bueno mis ángeles abrazo beso y apapacho felices fiestas de verdad muchas gracias por haberme acompañado un año más por ahí voy a hacer un video dándole las gracias a las caritas que más vi este año y también a los que más he extrañado porque de repente los dejo de ver y luego los vuelvo a ver entonces por ahí vamos a hacer un video de eso tengo muchos acuarios a los que adoro mi acuario favorito últimamente no lo veo tengo otro acuario favorito si eres tú Néstor que por ahí les agradezco después pero bueno mis angelitos de verdad muchísimas gracias por un año más y sobre todo mis angelitos muchas gracias por escucharme los quiere su abuela virtual ¡Gracias! ¡Gracias!